Diamante Andino Al piel de Cerro Curaxa hay un colegio donde se aprende para el mañana Al piel de Cerro Curaxa hay un colegio donde se aprende para el mañana Los profesores y los alumnos guardan recuerdos para su historia Los profesores y los alumnos graban recuerdos para su historia Siempre por Tantará Ingeniero Ángel Juba Girón Con su esposa Marina Silunchuco López Bolonesinos, exalumnos, hemos venido desde muy lejos Bolonesinos, exalumnos, hemos venido desde muy lejos Porque amamos y añoramos el alma mater del Bolonesi Porque amamos y añoramos el alma mater del Bolonesi Bailando y gozándolo por Miguel Cubajirón Así, ginólogo Salvajir Leandro Presidente de la Asociación de Exalumnos Bolonesinos de Tantará Salgan muchachos a sus balcones, los Tantarinos han de pasar, han de pasar Salgan muchachos a sus balcones, los Tantarinos han de pasar, han de pasar Llevando siempre sus corazones del prestigio de Tantará Llevando siempre sus corazones del prestigio de campeonar Si un Tantarino te habla de amor este inmediato, dile que sí, dile que sí Bolonesino te habla de amor este inmediato, dile que sí, dile que sí Bolonesinos tienen coraje, mucho coraje para amar Los tantarinos tienen coraje, mucho coraje para amar Con alegría, Robert Violeta Galvez Ahora, Jaime Urbina Torres y esposa, Silvia Arqueda Espinosa Ahí en la pampa de la Florida hay un cadáver, ¿de quién será? ¿de quién será? Ahí en la pampa de la Florida hay un cadáver, ¿de quién será? ¿de quién será? Seguramente de un tantarino que se ha cansado de tanto amar Seguramente de un tantarino que se ha cansado de tanto amar ¡Que viva, viva la juventud! ¡Que viva, viva la juventud! Tantara triunfara con sus estudiantes, Tantara triunfara con sus exalumnos En la cultura y en el deporte, en la cultura y en el deporte Tantara triunfara con sus estudiantes, Tantara triunfara con sus exalumnos Así, ingeniero Mario López Altaña, los hermanos Premi, Esteban, Ispe López Que viva, viva la juventud, que viva, viva la juventud Tantara triunfará con sus estudiantes, Tantara triunfará con sus exalumnos En la cultura y en el deporte, en la cultura y en el deporte Tantara triunfará con sus estudiantes, Tantara triunfará con sus exalumnos Para los profesores blonesinos Luis Gutiérrez Saldaña, Manuel Armeida Sotelo, Felipe Moreira, Francisco Marcos Casamaglia Mario López Rojas, y llegamos a Montreal, Canadá Vamos Pablo Quillén y familia, Margarita, Carolina, Cristian y Marcos Un aplauso para Francisco López Gracias por ver el video, Margarita, Carolina, Cristian y Marcos Casamaglia